El Estado de Guanajuato se encuentra ubicado de forma estratégica en el centro del país, con acceso a mercados nacionales y de exportación a través de sus vías terrestres. El proyecto de la modernización de la carretera León-Lagos de Moreno forma parte del Compromiso del Gobierno Federal Nº 229. Dicho compromiso planteó el objetivo de ampliar la capacidad vial del tramo carretero León-Lagos de Moreno del kilómetro 12 al 17.5, el cual se encuentra localizado en los límites del Estado de Guanajuato y Jalisco, para ofrecer una infraestructura que satisfaga el volumen vehicular de la vía y así cumplir los requerimientos de crecimiento económico. Con este proyecto, se mejora la comunicación entre regiones y la conectividad de la red carretera. En general, el objetivo del proyecto es ofrecer un nivel de servicio óptimo a los usuarios mediante la ampliación de la sección transversal de la carretera, lo cual permitirá mayor capacidad, mayores velocidades de operación, seguridad en el recorrido y un mayor flujo vehicular. El proyecto consistió en la ampliación de la carretera federal de 2 a 4 carriles de 3.5 metros de ancho, con faja separadora de 2 metros y acotamientos laterales exteriores de 2.5 metros de ancho, para un total en el ancho de corona de 12 a 21 metros, y comprendió diferentes especialidades de trabajo, como son la construcción de terracerías y pavimentos, obras de drenaje y señalización. En la ampliación y modernización de este tramo carretero, y de acuerdo a las especificaciones de calidad requeridas y los programas establecidos, Prisma Desarrollos participa de forma activa en el fortalecimiento de la competitividad y capacidad productiva de los estados de Guanajuato y Jalisco, impulsando así el desarrollo sostenible de nuestro país.